No tengo la de Hugo Sánchez, pero no, no, este, bueno, o sea, digo, jugué en varios clubes, tengo la fortuna de jugar en Pumas, Atlético de Madrid, Real Sociedad en España, luego resaqué al América, estuve con Atlante, con Chivas, con Monarcas, Morelia, me retiré con Puebla, tuve la fortuna de jugar Juegos Olímpicos en el 96 en Atlanta, un par de Copas del Mundo, 94-98, varias Copas, un par de Copas América, 93-95, la Copa Reifat, ¿no?, que hoy es la Copa Confederaciones en Arabia, en, fue 95-97, entonces, este, pues bueno, estuve ahí, este, dándole a la pelota en, este, múltiples años, debuté a los 17 años, me fui a los 30 y medio, ¿no?, llegué a Pumas a los 15 años, pues, más o menos como 15 años ahí de andar persiguiendo la pelota. Bueno, está claro que hoy el deporte, el alto rendimiento, no solo el fútbol, es mucho más evolucionado, es mucho más complejo, mucho más físico, hoy todas las niñas y los niños tienen muchas más armas, nutricionales, mentales, este, de medicina deportiva, físicos, tal vez la parte estratégica es la que menos ha evolucionado, pero todo lo demás ha habido una evolución brutal, entonces, se ha vuelto mucho más complicado ser atleta de alto rendimiento, ¿no?, está claro que en el fútbol, puntualmente hablando del fútbol, que es el que yo deporte medianamente sé, de los demás soy aficionado de sofá, en México debutan mucho más tarde que a nivel mundial, ¿no?, ese es un tema terrible, que el punto de ver es que chavos de 22 o 23 o 24 años están debutando, ¿no está mal?, ¿no?, no es de idóneo ni cerca, si tú a los 17, 18 no estás ya en un primer equipo, pues ya vas tarde, esa es la realidad, entiendo puntualmente que debut FC tiene que ver con una situación de mayoría de edad, ¿no?, pero a los 17, 18 tienes que estar yo, tú ya siendo partícipe o parte del primer equipo, no sé si seas la figura o juegues todo el tiempo, seas titular, pero ya tienes que ser parte de esos 22, 23, 24 futbolistas, porque si no ya vas tarde, por supuesto que hay opciones de la segunda, la liga de ascenso, tercera división, ¿no?, hay muchas más otras opciones, pero si estamos hablando de primera división, pues este, para mi entender, tendrán que estar sobre los 18, ahora en México, el promedio es 4 o 5 años más tarde, yo, somos 120 millones de mexicanas y mexicanos, está clarísimo que algo estamos haciendo mal porque nos, en la materia prima la tenemos, ¿no?, o sea, hablo del tema de cantidad, lo tenemos, ahora es cómo carajo hacemos para contactar a esos que saben y luego, por supuesto, acabar formarlos, ¿no?, porque tiene que ver con un tema de talento, cuestiones naturales, pero luego tienes que desarrollarlos, a los máximos futbolistas de la historia, del mundo, ¿no?, no solo en México, sí tenían un talento natural, pero fueron a través del entrenamiento y del compromiso y de entrenar más que los demás, ¿no?, y prepararse mejor, ya no es, ah, ves que eres bueno, así me vino y con eso te va a alcanzar, hoy con eso no le alcanza a nadie, ¿no?, en ninguna profesión, no te digo en el fútbol. O sea, para poder jugar fútbol o para poder desempeñarte cualquier profesión, pues son muchos factores, ¿no?, es por supuesto el talento y la habilidad y entender el juego y luego viene el tema, es un deporte en equipo, ¿no?, no es tenis, no es ping pong, no es batme, entonces depende de otras voluntades, es como me vinculo con otras voluntades, por más que no me lleve bien con ellos o no los conozca, porque aquí los chavos y las chavas llegan y en dos horas tienen que vincularse porque por más que tú seas bueno, si no te dan la pelota de regreso, pues ya te jodiste, ¿no?, o sea, no vas a destacar. Entonces, esta capacidad de adaptación y de entender que el colectivo es mucho más importante lo que yo realice, la preparación, la necedad, el entender, pues, que te vas a caer y te van a decir que no y luego, pues, ahora me van a decir que sí, son muchísimos, me parece, factores, ¿no?, por supuesto la raza, el estirpe, la mentalidad, el corazón, son muchas rebanadas de pastel para poder, digamos, destacar aquí en una situación que está muy bien organizada, pero que de alguna manera tienes muy poco tiempo para hacerte notar. A mí me gusta mucho, de los que no están, ¿no?, me gusta mucho Julio González, el portero de Pumas, me parece un portero maravilloso y ese tipo, yo me atrevería a decir que ese debería ser el portero titular de la selección nacional en el 2026, a mí me encanta, esa es la realidad. Tampoco están surgiendo, ¿no?, Ambriz, este chavo de León, que lo están convocando mucho más para Sub-23, cuando me parece lo que estábamos hablando, es, ya tiene que estar en la selección mayor, ¿no?, es un mediocampista con gran lectura de juego, que ya tiene muchos minutos encima, que sí lo tienen contemplado, pero no lo tienen contemplado para la, para la, este, para la, a la absoluta, ¿no?, digamos, esos son dos de las opciones que a mí lo particular de gente joven, ¿no?, y, pues bueno, por supuesto que, o sea, los Edson Álvarez y ese tipo de jugadores que están, ¿no?, este, Jorge Sánchez, ese tipo de jugadores que están en Europa, Orbelín Pineda, ¿no?, que tienen un bagaje, que están en buen momento, Luis Chávez, o sea, futbolistas, ¿no?, Santiago Jiménez, el mismo Raúl Jiménez, o sea, en México tampoco es que tengamos camadas de 300 jugadores cada, cada cuatro años, ¿no?, o sea, tanto así que la, la, la última generación mal llamada dorada permaneció casi cuatro mundiales, entonces, quiere decir que la generación de talento, pues, hay un, hay una, hay un margen de oportunidad enorme, ¿no?, les mando muchos besos y muchos abrazos a las peladas y pelafustanes de, de vértigo, ¿no?, pásenla muy bien, mucha felicidad y suerte.